Un Deseo Irlandés, la comedia romántica de Lindsay Lohan, nos enseña que nunca debemos hacernos menos por amor. Y nos muestra referencias reales de la cultura irlandesa. Un Deseo Irlandés es una comedia romántica de 2024 disponible en Netflix. La película está protagonizada por Lindsay Lohan en su segundo proyecto consecutivo con Netflix, en el que también es productora. La trama gira en torno a Maddie Kelly, interpretada por Lohan, que ha estado enamorada en secreto de Paul Kennedy, el autor al que ha estado editando. Cuando Paul se compromete con la mejor amiga de Maddie, ella deja a un lado sus sentimientos para ser dama de honor en su boda en Irlanda. Las Referencias Reales de Un Deseo Irlandés El concepto de pedir un deseo a una piedra milenaria tiene paralelismos con la tradición real de la Piedra de Blurney. La Piedra de Blurney es un bloque de piedra caliza en las almenas del Castillo de Blurney, situado cerca de Cork, Irlanda. Según la leyenda, Besar la Piedra dota a quien la besa del don de la labia, que significa gran elocuencia y habilidad para la adulación. La piedra se colocó en la Torre del Castillo en 1446 y desde entonces se ha convertido en una popular atracción turística. El ritual de besar la piedra es bastante singular, hay que inclinarse hacia atrás sobre el borde del parapeto, tradicionalmente con la ayuda de un asistente para alcanzar la piedra con los labios. Y aunque no pasa exactamente igual en la película, Maddie aprende a ser honesta consigo misma y sus deseos. En un deseo irlandés hay un guiño humorístico a otra película de Lindsay Lohan, Un Viernes de Locos. Cuando Maddie, interpretada por Lohan, pide su deseo a Santa Brígida, se muestra escéptica sobre su eficacia, y le pide a Santa Brígida que haya un terremoto o algo para notar que su deseo se hizo realidad. Esta frase es una referencia divertida a una escena de Freaky Friday. Santa Brígida se asocia a menudo con milagros y bendiciones, sobre todo en la cultura irlandesa. En la película Un deseo irlandés, el personaje de Maddie aprende una importante lección sobre la diferencia entre lo que quiere y lo que necesita. La gran moraleja de Un deseo irlandés. Es una historia sobre el autodescubrimiento, la comprensión de los verdaderos valores y el reconocimiento de la importancia de las conexiones genuinas por encima de los deseos egoístas. Maddie aprende a través de sus experiencias que abrazar su verdadero yo y valorar las relaciones sinceras conduce a la felicidad real, en lugar de perseguir una versión idealizada del amor o de la vida. Y tú, ¿ya viste un deseo irlandés? ¿Te gustó el final o le cambiarías algo? Si te gustó el video no olvides dejarnos un like y si llegaste hasta el final comenta con un emoji de trébol irlandés para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.